Hay alguien aquí en la casa. ¿Quién anda ahí? Les juro que escuché como si alguien bajara las escaleras, se los juro. Escuché como pasos. ¿Qué p*** es eso? Baby Shlish, no sé qué carajo está pasando. Estaba listándome para dormir y empecé a escuchar unos ruidos muy raros. No entiendo, no entiendo. Lo más jodido de todo es que estoy sola en la casa. ¿Qué p*** es eso? ¿Qué p***? ¿Qué p***? No m*****. No m*****. Se escucha allá afuera. Se escucha fuera del cuarto. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé si salir. No m*****. Se escucha. Se escucha de esta pared. Pero no entiendo. No m*****. ¿Qué p***? ¿Qué p***? No sé qué hacer. No sé qué hacer. El ruido viene de ahí Se está moviendo la puerta sola, no m***** Tengo que salir, tengo que salir, se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo sola Fuck, 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 fuck ¿Qué hago? ¿Qué hago? No m***** No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer No m*****, se está moviendo, se está moviendo Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, a ver ¿Qué es eso? Qué duro No m*****, tu m***** ¿Quién está ahí? ¿Quién es eso? ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¿Quién anda ahí? Hay alguien ahí, hay alguien ahí... ¡Se abrió esta puerta! ¡Se abrió esta puerta! ¡No estoy loca! ¡Les juro que vi que esa puerta se abrió! ¡Se abrió esta puerta! ¡No! ¡No! ¿Quién está en la casa? ¡No! ¡No! No, por favor No, por favor No, no Les juro que escuché Como si alguien bajara las escaleras, se los juro No hay nadie aquí No hay nadie ¿Se escucha una llave? No hay nadie aquí ¿Qué anda? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? 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 No sé qué está pasando, no sé qué hacer No sé qué hacer Tengo que ver que no haya nadie En ninguna parte de esta casa Fuck Aquí no hay nadie No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando No me estoy volviendo loca No, te lo juro que estaba abierta No sé qué está pasando No hay nada ni nadie, no sé qué está pasando. No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Es esto? ¿Algo está pasando con esa puerta? No, 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 ¿qué hago? ¿Qué es eso? ¿Escuchan como pasos? No, 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 no. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ya no se están escuchando los pasos, pero no sé si deba salirme del clóset o qué hacer, no sé qué hacer. A ver, voy a intentar acercarme a la pared a ver si puedo escuchar algo. Ya no se escucha nada. No, no se escucha nada. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Tengo que marcarle a alguien o algo porque estoy sola. Creo que es momento de salir de aquí. Carajo, no sé quién será. No, 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 mejor no prendo la luz. Siento que lo que esté aquí en mi casa, una persona o lo que sea, te prendo la luz, vas a ver en dónde estoy. Se acaba de prender y apagar esa luz. Esa luz no tiene por qué prender y apagar. Qué carajo. No, ya. Ya, por favor, ya. Ya, por favor. No, 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 no. Tengo que marcarle a alguien en mi teléfono. Aquí me ha dejado mi teléfono. Aquí me está mi teléfono. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Tengo que marcarle a Spooky, Abby, mi hermana, quien sea. Contesta, por favor, contesta, contesta, por favor, contesta. Montrández vos. No, no, no. ¿Y ya? No, ya, por favor. ¿Qué hago? Nadie me contesta. ¡No! Esto es el baño. ¡No! Me di aquí en el baño. Esa cosa, esa cosa venía de allá, de allá del baño. Y nadie me contesta, no sé qué. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo mucho miedo. Les juro que me estoy, no estoy miedo. No, baby, ya no puedo seguir aquí. No puedo, no puedo, no puedo. Yo me tengo que ir. Estoy solita, no me puedo arriesgar a estar aquí solita. Amigos. No, 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 ya no puedo seguir aquí. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Esto se supone que no tendría que estar aquí. ¡Me deshice de esto! ¡Qué per... ¡No! ¿Y por qué se está incendiando? No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a... ¡No! 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 ¡No abre! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Gracias!